Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a contarles cómo llegar a Angra desde la ciudad de Río de Janeiro para comenzar esta serie completa, donde les vamos a contar todo sobre este balneario maravilloso lleno de islas y playas paradisíacas. Primero que nada vamos a comenzar con la forma más barata para llegar a Angra, y es The Omnibus. Para viajar de esta forma tendrán que llegar a la terminal rodoviaria Novo Río. Esta se encuentra en el centro de Río de Janeiro, precisamente en la avenida Francisco Vicalio, barrio de Santo Cristo. Tengan cuidado llegar a esta terminal porque el entorno no es muy seguro. Una vez aquí buscarán la empresa Costa Verde, la cual ofrece de 12 a 18 viajes por día desde Río de Janeiro hasta el municipio de Angra. Los pasajes suelen costar entre 54 y 58 reales por persona. Aproximadamente unos 10 dólares. Menores de 6 años no pagarán pasaje. Una vez con su pasaje en mano tendrán que bajar hasta el subsuelo de la terminal y esperar el ómnibus en el número de guinche que le indique su pasaje. Una vez en el ómnibus recorrerán los 151 kilómetros que separan la ciudad de Río de Janeiro con el municipio de Angra. El viaje demorará aproximadamente unas 3 a 3 horas y media. Esto dependerá del clima y del tránsito, ya que en días de lluvia se demora más. El recorrido lo harán por la ruta que conecta Río de Janeiro con San Pablo, pasando por paisajes de quitar el aire. Una vez en Angra, el viaje terminará en la terminal rodoviaria de Angra, que se encuentra exactamente en el centro, por la avenida Almirante Jair Cameiro Toscano de Brito. Esta terminal es pequeña, pero aquí encontrarán todo lo que necesiten. Baños, lugares para comer, teléfonos públicos, guarda equipajes y los guinches para comprar su pasaje de vuelta cuando termine su estadía. También tienen una terminal de taxi a pocos metros de la puerta. Unos metros más adelante encontrarán la parada de ómnibus urbanos, la cual, si no quieren gastar dinero, pueden buscar la línea que los lleve a su hotel, casa o hostel alquilada. Otra forma de ir desde Río de Janeiro hasta Angra es con un servicio de transfers. Esta tiene dos ventajas. Una, que pueden pasar a buscar directamente desde el aeropuerto al momento de llegar, o directamente desde la puerta de tu hotel. La segunda ventaja es el tiempo del trayecto. Este tipo de transporte demora aproximadamente 2 horas 20 para llegar a la ciudad. Los inconvenientes más comunes son dos. Uno, es que hay muchas reclamaciones por el estado de las camionetas. Muchas veces en condiciones que no condicen con las fotos de los sitios web en donde ustedes van a alquilarlo. Y otro, es el precio, que puede costar mínimo 100 reales por persona, unos 18 dólares. También pueden alquilar un auto, pero estacionar en la ciudad de Angra dos Reyes no es una tarea fácil. Y muchos lugares tienen un costo de 20 reales para dejar los autos estacionados. De 3 a 4 dólares aproximadamente. También pueden ir en taxi o en Uber, pero los precios son bastante elevados. Si calculamos un Uber desde Copacabana hasta el centro de Angra, dará aproximadamente unos 300 reales. Pero existen unas promociones momentáneas donde pueden llegar a pagar 250 reales aproximadamente. Si viajan tres personas, tal vez les salga mejor que un transfer por la comodidad. Y al dividirlo entre tres, sea conveniente. Estas son las formas más rápidas y convenientes para viajar desde Río de Janeiro a Angra dos Reyes en sus vacaciones. Si les ha gustado el video, suscríbanse al canal, dejen un me gusta y pongan en los comentarios todo lo que ustedes sepan o quieran saber. Si están viajando en los próximos meses, no se pierdan todos los videos que tenemos aquí contándoles sobre precios, viajes, transportes y lo que hacer en Río de Janeiro. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.